Hola como están, tenemos un nuevo video para el canal, esta vez el unboxing al Blu-ray de Black Mask Así que la compré en Sears con un precio de $314 Podemos ver acá abajo que tenía una estampita que decía Blu-ray más DVD Y pues viene con copia digital No sé, ¿la voy a regalar? Y pues aquí con las llaves tratando de abrir esto A ver si puedo Ok, ahí está Así que vamos a quitarle el plástico Y aquí está Aquí tenemos Pacto Criminal como la titularon pues traducida Y aquí tenemos a Johnny Depp en esta pose muy épica la verdad Una portada que sí está bien, está padre Aquí tenemos los personajes, la verdad tiene un elenco pues muy grande incluyendo a Benedict Cumberbatch Que también me gusta mucho Y aquí tenemos Johnny Depp realiza una magistral interpretación de Witte Boulger Así que pues como ya dije muy padre la portada Y también con este estilo la película de como áspero o borroso Que le queda muy bien Tenemos Pacto Criminal Está en rojo con fondo negro Y por acá Depp se desvanece en su papel Es genuinamente aterrador La verdad que sí La película te mantiene con un poco de terror, tensión Al inicio crees que es buena gente un poco Pero es que te encariñas pero luego te enojas y así Aquí tenemos sinopsis Características especiales Aquí tenemos todo esto Por si quieren Por si tienen la duda de cuáles son Ahí están, le ponen post al video Igual las especificaciones Así que vamos a abrirlo Ok Por fin ya le cambiaron la imagen a esto En la parte de atrás Así que Aquí está la imagen Y Pues Muy normal El título Pero ahí está Y aquí tenemos los discos que son iguales Pero están muy muy padres No sé si se alcance a ver Pero tienen Ok Acabo de pasar un camión Listo Tienen Como sangre o pavimento La verdad no sé muy bien que sea Pero Ahí lo pueden ver Ahí se puede ver Queda muy muy padre Con todo este estilo Black Mask muy elegante Y este es el Blu-ray Y este es el DVD Así que Para ganarse la copia digital Lo que deben de hacer Es como siempre Darle like al video Estar suscritos Y Poner ya sea en los comentarios O por Facebook En mi página de Facebook Ahí la tienen en la descripción Pues Cuál es su papel favorito De Johnny Depp Y Cuál es el que menos les gusta Y en ambas ¿Por qué? La verdad yo creo que Johnny Depp ya quedó un poquito Encasillado Con sus actuaciones Todas parecen Igual Ya sé Johnny Depp ya es como un personaje Pero la verdad que En esta película Me sorprendió Y hizo un cambio diferente Así que Debió No sé Es que Estoy ahí Peleando contra mí mismo En que sí Debió de haber tenido Un reconocimiento No sé Por haber cambiado Así que Pues ya saben Denle like Comenten Suscríbanse Y Adiós